Pero el momento epidemiológico que estamos viviendo sigue siendo tenso. Es cierto que hemos entrado como en una meseta y si se quiere, pues ha habido aumentos, no tan marcados, pero sí hay aumentos de casos. Sin embargo, tenemos también que pensar en ese equilibrio, en ese balance. Recordemos que tenemos la variante Delta circulando entre nosotros, también que es mucho más transmisible. Y que eso también tiene que hacernos un llamado a que nos cuidemos más que nunca, porque esta variante y también la falsa sensación de seguridad que brinda el hecho de que muchas personas ya se vacunaron con al menos una dosis, se piensa que eso es suficiente para ya retomar la normalidad. Hemos visto patrones de movilidad, o sea, la gente se está movilizando en la misma cantidad que se movilizaba, en la misma intensidad que se movilizaba antes de la pandemia. Entonces pareciera que ya como que la gente, claro que estamos cansados, exhaustos de bregar en medio de esta pandemia. Y también el hecho de que vayamos avanzando rápidamente con la vacunación creo que ha dado un sentido falso de seguridad. Y yo insto desde mi posición a todas las empresarios, a todos los administradores y los responsables de recursos humanos, especialmente en el sector privado, sabemos que en el sector público ya tenemos también directrices claras, a que por favor maximicen el teletrabajo. Yo sé que hay muchos empleadores que me están escuchando, que no les gusta tal vez que algunos funcionarios que sí pueden hacer teletrabajo lo hagan, pero eso es muy importante para colaborar en disminuir la movilidad. Todavía no tenemos inmunidad de rebaño, estamos avanzando y estamos avanzando a un ritmo que no lo hemos visto, ustedes lo saben, de vacunación en los meses anteriores. Pero no hemos llegado a la deseada inmunidad de rebaño y eso no nos puede jamás dar una licencia para actuar y tener una sociedad como la teníamos antes, todavía no. Y en esto también yo quiero hablar de esto, de la primera dosis y la segunda. No se puede comparar una única dosis con dos dosis y no se puede tampoco comparar las dos dosis, el esquema completo 15 días después con lo que es la inmunidad de rebaño. Son cosas muy diferentes y la inmunidad de rebaño lo que hace justamente es que hace un balance. Cuando ya tenemos la mayor cantidad de población vacunada, hace que tengamos una probabilidad justamente de que el sistema de salud se desahogue, que no esté colapsado, que podamos atender a toda la gente que lo ocupa en una forma ya más clara. Recordemos que la vacuna, especialmente la variante Delta, lamentablemente está demostrando que hace que las personas aún vacunadas puedan transmitir el virus en una cantidad mayor. Siempre protege y algún porcentaje sigue siendo un porcentaje importante, pero ya se perdió esa capacidad de proteger contra la transmisión. Pero sigue siendo las vacunas, incluso ante la variante Delta, suficientemente fuertes para prevenir, para disminuir significativamente la enfermedad grave por COVID y por consiguiente los fallecimientos.